Quiero decir que este dulce de Zaragoza que nos han regalado es una de las cosas más ricas que he probado en mi vida. Mira, prueba Thalía, porfa. Nos dices qué opinas. ¿Estáis cortando con algo? Con la mano. No, con la mano. Está muy bueno eso. Vale. No, es muy bueno.